En el nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos. Bien. El acta de la sesión número 76 se da por aprobada y el acta de la sesión número 77 queda a disposición de las y los diputados de la comisión. Señor Secretario, dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido una comunicación de la jefa de bancada de Demócratas, Amarillos e Independientes y del jefe de bancada de Bópoli, por medio de la cual informa que en la sesión del día de hoy, el diputado señor Otuiti Eteao se ha reemplazado por el diputado señor Miguel Ángel Calisto. Esa está la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Secretario. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. No habiendo palabras solicitadas, pasamos a puntos varios. El diputado Otuiti tiene la palabra. Iborana, muy buenas noches, Presidenta. Saludar por su intermedio al Ministro y al Subsecretario de Energía. Le comento mis puntos varios, Presidenta, colegas. En esta ocasión, aprovecho esta instancia de puntos varios para exponerles una delicada situación. Se trata del proceso de licitación en locales comerciales al interior del aeropuerto Mataveri de Irapanui. Y concretamente, sobre las posibles irregularidades existentes en este proceso que ha sido elaborado conforme a bases de licitaciones estándares, elaborados a lo largo y ancho del país, sin considerar las particularidades de este territorio especial. Este acto administrativo estuvo a cargo de la Dirección General de la Aeronáutica Civil, y regulado por la Ley de Bases de Licitación, la Ley 16.752, y el reglamento de licitaciones procedimiento realizado con fecha de recepción y apertura de la licitación pública 30 de julio del 2024. Inicio y notificada la resolución exenta número 1761 a los participantes con fecha 9 de septiembre del 2024, que adjudica el citado proceso. Presidenta, estas bases de licitación no se hacen acorde a la realidad de la isla, lo que provoca graves perjuicios a los participantes, dado que las bases contravienen normas de protección económica a los nativos de Irapanui y residentes con más de 8 años, favoreciendo a personas que, si bien es cierto, cumplen con los requisitos económicos, no tienen vínculo natural ni de parentesco ni de pertenencia con la isla, dejando fuera el valor patrimonial y cultural que poseen algunos oferentes y que por política del Estado chileno, Ley de Pueblos Originarios, debe ser considerado en este caso particular por tratarse de una zona especial como Juan Fernández Irapanui. Entonces, lo que vengo a plantear, Presidenta, es que con el propósito de que se revisen las bases de licitación y se restaure el proceso antes referido, vengo a solicitar hacer presentes las irregularidades que a continuación, cosa que voy a enviar para no leerlas, ¿no es cierto?, al correo del Secretario, señalaré en las que ha incurrido la DGAC, para que así oficie desde la Comisión, se oficie desde esta Comisión, para que se ponga y se pueda proponer modificar las bases de licitación adecuándolas a las normas legales y reglamentarias vigentes. A saber, con esto termino, Presidenta, residencia a los oferentes y adjudicatarios, parentesco relación familiar de los oferentes y adjudicatarios, que no sea una misma persona o familia que se adjudique varios locales, desproporcionalidad de la oferta económica con el monto mínimo de las bases, del simple análisis de ofertas que se observa un exceso en esta oferta económica, el aeropuerto en mal estado durante años, termitas, todos los inviernos se llueven, los techos afectando los locales comerciales, problemas constantemente de focos en mal estado, a pesar de que los licitantes hacen pagos, gastos comunes, luz, agua, infraestructura inexistente, sillas para visitantes inexistentes, especialmente para la tercera y cuarta edad, entre otros. Presidenta, queremos oficiar, porque en este proceso licitatorio no se tomaron en cuenta el actualizado sello que justamente las personas que están en estos locales comerciales que fueron licitados son artesanos, los cuales muchos de ellos a partir de ahora van a tener un sello de calidad, un sello de originalidad, de pertenencia como artesano, como todo lo que están vendiendo está hecho por manos de parte de la gente de la etnia de la PANU. Ese es mi oficio, le voy a hacer llegar toda la información y quería pedir eso en puntos varios. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Olí. Entonces, Diputado, 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 ¿acordamos, acuerdo para realizar el oficio de la DGAC? ¿Sí? Acordado. Tiene la palabra el Diputado Olí. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, mire, nuestra región de Arique, Parinacota, esta semana que recién pasa nuevamente, se ha visto afectado gravemente. Otro hecho de conectividad que nos afecta, Presidenta. Mire, la semana que recién pasa, Arica quedó aislada del resto de Chile por un derrumbe grave en la ruta 5CH de parte de la Panamericana Norte. Desplazamiento de rocas de gran envergadura que pusieron en peligro la vía de quienes pudieron haber transitado por ahí, pero sobre todo que todavía no tiene una solución definitiva. Yo quisiera, entonces, en razón de este grave hecho, que se oficiase con acuerdo de la Comisión al Ministerio de Obras Públicas para que, a través de los reportes que le pueda entregar la Dirección de Vialidad, nos indique, en primer lugar, cuáles son las medidas de mitigación que se tomaron en relación a este derrumbe y, en segundo término, que nos informe si existen otras zonas con riesgo de derrumbe y cuáles son las medidas que se están tomando para que estos no ocurran, las medidas preventivas. Pero, además, Presidenta, tuvimos otro hecho aún más grave. Resulta que el agua potable de nuestra ciudad se vio afectada por contaminación con hidrocarburos y, por lo tanto, se tuvo que suspender clases, se tuvo que dar orden de no consumir el agua potable en amplios sectores de la población, específicamente en el sector céntrico y en un populoso sector llamado Cerro La Cruz. Y yo quisiera, en razón a este hecho grave, que se oficiase al Ministerio de Salud para que la Subsecretaría de Salud Pública nos haga llegar los resultados de los análisis que se deben haber tomado en muestras de agua potable de la zona céntrica y del Cerro La Cruz. Pero, además, Presidenta, yo quisiera extender esta solicitud a las otras zonas de la ciudad, porque tenemos serias sospechas de que esta contaminación también pudo haber afectado a otras zonas. Entonces, queremos los resultados de los análisis para saber la magnitud realmente de la contaminación y, enseguida, las medidas que se están tomando al respecto por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para descubrir las causas de esta grave intoxicación. Bien. Sí, se suma en el oficio. Acordados, diputados, diputadas, respecto al oficio que solicita el diputado Lí para el Ministerio de Salud Pública. Sí, Presidenta, solamente corregir. No es una grave intoxicación porque todavía desconocemos si alcanzaron hechos que afectan a la salud, sino contaminación. Los alcances de esta contaminación todavía no los tenemos esos informes y, por lo tanto, también solicito, a través de este mismo oficio, que se nos informe por parte del Ministerio de Salud si hubieron complicaciones en personas producto de la ingesta o inhalación del agua potable. Perfecto. Entonces, el primer tema, Ministerio de Obras Públicas. El segundo tema, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud. ¿Sí? ¿Acordado? Acordado. Tiene la palabra el diputado Amaya. Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que hemos tenido hartos problemas en Arica esta semana. Uno de ellos es que Arica vive una grave emergencia por presencia de hidrocarburos en el agua potable. Y, Presidenta, la verdad es que este ya es el colmo, porque la empresa sanitaria ha dejado problemas en Arica como hoyos eternos en las calles, que nunca lo reparan, socavones en casa por la falta de mantención de la infraestructura de esta empresa, principalmente de sus estanques, que estos estanques están ubicados en prolongación 21, en la entrada del camino al morro, en el sector del agro, y son sectores salinos donde una filtración de agua deja socavones en 10, en 20, en 30, en 40 casas. Entonces, lamentablemente, esta empresa deja externalidades negativas y en esta emergencia tampoco ha dado el ancho, así como siempre, nunca ha dado el ancho. Entonces, no existen puntos de distribución suficientes, la ciudadanía no está enterada hoy día de qué es lo que realmente está pasando. Se dice que puede ser hidrocarburos, la empresa se querelló, pero en realidad yo creo que acá quienes deben querellarse y quienes deben demandar a la empresa son los consumidores, y es por eso que solicito un oficio dirigido al CERNAC, para que sea el CERNAC quien demande a esta empresa de manera colectiva, entre todos los ariqueños y ariqueñas que se han visto afectados, no solo por la contaminación del agua potable ahora, sino que también por las externalidades negativas que deja esta empresa, como socavones en las casas y en las calles de nuestra ciudad, entre las tantas otras externalidades negativas que deja. Entonces, solicito, Presidenta, que esta comisión oficie al CERNAC para que sea el CERNAC quien demande a esta empresa, para que sea el CERNAC quien defienda de una vez por todos los consumidores en Arica, y también solicito que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que ha tenido manos blandas con esta empresa, que nunca ha fiscalizado como se debe fiscalizar, que nunca le ha puesto el cascabel al gato. Ya estamos chatos con Aguas del Altiblano, ya estamos chatos con la desida de esta empresa. Entonces, yo creo que es momento que esta comisión de zona extrema sepa lo que estamos pasando en la región de Arica y Parinacota, y todo Chile sepa que tenemos una empresa que no da el ancho. ¿Para qué hablar del emisario que hoy día contamina el mar con miles y miles de litros que salen cada segundo, y en cada minuto, y que está hoy día contaminando el mar, y Arica y Parinacota hoy día está comiendo esos peces que están cerca de ahí. Entonces, hoy día estamos viviendo un drama en la región de Arica y Parinacota, y yo le pido apoyo a esta comisión de zonas extremas, porque en realidad es bien poco lo que ha hecho esta empresa para poder solucionar sus problemas. En cuanto al problema que existe de conectividad, Presidenta, bueno, acá yo pido estos dos oficios para Superintendencia de Servicios Sanitarios y para el CERNAC. Y en cuanto a los problemas de conectividad, yo creo que acá vivimos un drama también en la región de Arica y Parinacota, así como se viven en todas las zonas extremas. Tenemos pocos vuelos y no tenemos ningún vuelo que sea interregional. Entonces, yo solicito también que se oficie al Ministerio de Transporte, para que el Ministerio de Transporte haga las gestiones necesarias para tener vuelos interregionales. No puede ser que una persona que tiene cáncer tenga que ir a Antofagasta y tenga que viajar primero a Santiago si se viene en avión para después llegar a Antofagasta. No puede ser que esa persona que viaja en bus hoy día no pueda viajar porque por un problema de la naturaleza se cortaron los caminos. Tenemos que avanzar hacia vuelos interregionales y eso no los tenemos. Entonces, solicito que esta comisión también nos ayude a oficiar al Ministerio de Transporte para poder encontrar ahí, ojalá, una solución pronta al problema de los vuelos interregionales y al problema de los vuelos hasta Santiago, que también son pocos. Y por otro lado, también hay que buscar la forma de encontrar una vía alternativa para conectar a Arica y al resto de Chile. Y es ahí que yo entiendo que se está trabajando en el Ministerio de Obras Públicas para poder encontrar esas soluciones alternativas. Así que creo que es muy importante que esos oficios se den. Yo solicito ese oficio principalmente para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones porque yo creo que ellos tienen que ayudarnos en esto y yo creo que nunca más Arica debería estar aislada del resto del país. La realidad hoy día es que un problema climático, un problema de la naturaleza, un temblor puede ocasionar el aislamiento completo de Arica. Arica alimenta a todo Chile. En esta época del año, todo Chile es alimentado por Arica. Arica no solo es una ciudad de agricultores, sino que también es una ciudad turística. La gente no puede hacer turismo en la región porque no puede pasar a la región. Hoy día hay eventos deportivos que se han tenido que cancelar por ese drama. Y es porque principalmente no existen vuelos regionales y tampoco una vía alternativa. Así que, Presidenta, solicito esos oficios por favor. Bien, diputados, diputadas, ¿están de acuerdo? Sí, oficiamos entonces, de acuerdo. Diputado Mateson, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo quería solicitarse oficio al Ministerio de Transporte por la delicada situación que está pasando el transporte colectivo en la ciudad de Punta Arenas. La empresa concesionaria de transporte público debería estar funcionando en los días hábiles, por lo menos de lunes a viernes, con 70 buses para poder satisfacer las necesidades de la población. Y sin embargo, en la actualidad está funcionando con 30 buses. Yo quiero saber cuáles son las medidas que está optando el Ministerio de Transporte en ese sentido, porque realmente está produciendo mucho problema, especialmente en adultos mayores que requieren de este transporte como para movilizarse dentro de la ciudad. Que nos indique claramente cuáles son las medidas adoptadas con la concesionaria que no está dando cumplimiento a los contratos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Acordamos entonces, oficial, la solicitud del diputado Mateson? Señor oficia. Diputado Lí. Gracias. Presidenta, mire, hay una problemática de bastante tiempo con los asistentes de la educación y su asignación de zona que no se ha cumplido. En esta comisión lo hemos revisado el año 2022, también el año pasado, y hoy día nos enteramos que la mesa de negociación que tenía el gobierno con los dirigentes, los asistentes de la educación, también ha fracasado. Solamente, Presidenta, para poder hacer un llamado de atención al respecto a los diputados, sobre todo los diputados del gobierno, para que también sensibilicen al Ejecutivo, para que finalmente a los asistentes de la educación se les dé lo que se les ha prometido. El año pasado, la verdad, es que perdimos mucho tiempo escuchando y la verdad es que pensamos en algún minuto que iba a haber solución y no la hubo, y este año al parecer tampoco la va a haber. Entonces, es bueno también sincerar, porque todos sabemos que quien tiene la mayor cercanía al gobernante de turno son los representantes de los partidos de gobierno. Entonces, a mí me gustaría hacer un esfuerzo aún mayor para que finalmente esta asignación de zona, que es mucho más relevante justamente en zonas extremas, pueda avanzar en definitiva. Por lo tanto, Presidenta, solamente quería oficiar al Ministerio de Educación, a la Subsecretaría de Educación Pública, en relación a que nos informe los motivos del fracaso de esta mesa de negociación con los asistentes de la educación. Muchas gracias. Gracias, diputado Lee. Respecto al mismo tema, tiene la palabra el diputado Linco. Sí, yo quiero también, bueno, poner, apoyar todo lo que plantea el diputado y compañero Lee, porque esto afecta a un sector muy importante de la educación, que a veces son medio mal mirados los asistentes de educación, pero son fundamentales. En la región de Aysén también va a pasar lo mismo. Recordar a la mesa de que en la región de Aysén, el sistema de educación fue traspasado al SLEP, fue traspasado al SLEP con el compromiso de que los trabajadores también tengan los mismos derechos que todos los funcionarios públicos. Usted puede pedir un momentito de silencio, si no hablamos fuerte, no hay problema. Hablamos fuerte, entonces. No tengo problema. Entonces, lo que yo quiero plantear es que oficiar y preocuparnos como comisión sobre este tema, especialmente en las zonas extremas. Las condiciones de sueldo, salario y condiciones en las regiones extremas, como la nuestra Aysén, son muy difíciles para los asistentes de educación. Usted como presidenta lo conoce igual que yo. Entonces, yo quiero apoyar la propuesta del diputado Lee y reclamar al gobierno, a mi gobierno, que no está cumpliendo los compromisos con los trabajadores de Chile. Así de simple. Delante estábamos en la Comisión de Agricultura, y también hay problema en la agricultura con la gente que trabaja en el programa Provesal. O sea, aquí viene una escalada, viene una escalada en el próximo presupuesto, por lo que yo estoy viendo, de que los que pagan los platos rotos una vez más, así como la electricidad, son los trabajadores. Y al menos, yo siendo un diputado, bueno, no tengo cargo en el gobierno ni impuesto a nadie, pero yo voté por este gobierno, reclamo, reclamo el compromiso que prometimos en tiempos de campaña. Y le digo también a mi amigo Lee, diputado por ciento y medio, presidenta, de que yo no soy oficialista, pero no soy muy regalón en la moneda, parece que no tengo mucha llegada, pero se regalizo plenamente con lo que usted plantea, y me adhiero a esa petición que yo la transformaría en reclamo. Gracias. Bueno, yo le enseguida la palabra al diputado. Me adhiero también, pero creo que se van a ir todas las comisiones en completo, así que... Pero además, sugiero igual solicitar este mismo oficio, también a la DIPRES, porque quienes respondieron a los aceptes de la educación en reunión hoy día fue la DIPRES, y el ministro tampoco no tenía gran conocimiento de lo que estaba sucediendo. Así que solicitamos, señor secretario, pudiese oficiarse en los mismos términos a la DIPRES también. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calixto. Presidenta, mire, por el mismo tema, y bueno, y aprovechar de saludar a los asistentes de la educación que están acá, a los dirigentes de todo Chile, que han conversado con varios de nosotros durante esta jornada. Y efectivamente, el gobierno se comprometió con los asistentes de la educación de todo Chile a trabajar un programa donde sean incorporados, sobre todos aquellos que tienen asignación de zona. ¿Por qué? Porque antes ellos pertenecían a la educación municipal. Y bueno, no voy a decir con justa razón, pero sí la DIPRES tenía argumentos para decir, bueno, no le podemos asignar derecho a zona si ustedes no son funcionarios del Estado. Ese era el argumento recurrente en todas las reuniones que teníamos con los dirigentes y con todos los gobiernos de aquí para atrás. Entonces, Hacienda, Presidenta, dijo, mire, como ahora ustedes van a pasar al SLEP y van a ser funcionarios del Estado, que son cerca de 79.000 en Chile, que tienen las condiciones para recibir el tema de la asignación de zona, entonces vamos a hacer un estudio para cuantificar. Y de ahí determinar, entonces, iniciar el proceso de asignación de zona. Con esa aspirina tuvieron a los dirigentes y a los asistentes de la educación durante todo el año. Y resulta que hoy, Presidenta, hoy, cuando el proyecto ya está ingresado en el Congreso, le informaron que ellos no eran prioridad. Le dijeron que no eran prioridad. O sea, lo valorizaron, hicieron el estudio. Hoy día sabemos cuánto es y le dijeron que no eran prioridad. Por lo tanto, yo creo, Presidenta, que aquí incluso hay que ir mucho más allá. Hay que condicionar el presupuesto de educación. O sea, el gobierno no le puede venir a mentir así a los dirigentes y a todos los asistentes de la educación en Chile que cumplen una labor fundamental en la educación y formación de nuestros hijos. Entonces yo les pediría, Presidenta, junto con el oficio, yo sé que en este minuto es difícil que se pueda abrir el debate y darle el espacio a lo mejor a los dirigentes porque estamos tramitando un proyecto importante, pero ellos van a estar este y la próxima semana en el Congreso. Sería bueno que puedan ser recibidos en la Comisión de Educación. Sería bueno que en esta comisión pudiéramos también tener un espacio porque acá hay mayor sensibilidad en estos temas porque somos todos de zona extrema. Sabemos lo que significa que sean discriminados porque ellos hoy día son funcionarios del Estado, pero de segunda categoría. Siguen siendo de segunda categoría porque el Estado no les da las mismas condiciones que el resto de los funcionarios del Estado. Eso es discriminación. Entonces yo le pido, Presidenta, que junto al oficio, que ya se acordó, que me parece muy bien, que se considere que ellos puedan exponer en algún minuto, a lo mejor en la próxima sesión, con números, con antecedentes, para que todos nosotros podamos defender también en sala esta discriminación que se está dando. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Por favor, tenemos tres palabras y no era el tema de hoy día en tabla. Entonces estamos haciendo una excepción. Tenemos al Ministro, al Secretario, porque estamos tratando de despachar hoy día el proyecto de ley que tiene que ver con los temas medianos. Así que, por favor, seamos breves en el punto barrio. Tiene la palabra el Diputado Borque. Sí, gracias, Presidenta. Sí, está el Ministro, pero por su intermedio, yo creo que hemos tenido otras reuniones donde el Ministro no ha participado. Hoy día tenemos a los asistentes de la educación que vienen de zonas extremas, así que también tenemos que darle los minutos que ellos se merecen. El Ministro tiene la capacidad de venir a ver su ley, pero hoy día también tenemos que hablar de la gente que está buscando los recursos que se merecen. Yo lo único que quiero pedirle, Presidenta, por su intermedio, es que esta comisión se ponga en los pantalones de una vez por todas. Porque cada vez que hay algún tema con la zona extrema, la gente viene a exponer, viene con una tremenda expectativa de que esta comisión va a resolver algo y pareciera que lo hacemos venir, lo hacemos exponer, lo hacemos que vengan con datos y al final no resolvemos. Entonces, lo que yo... Diputado, yo solo quiero aclararle, por favor, yo aquí creo que seamos... Exacto, seamos serios. Aquí esta comisión, todos tenemos la intención de escuchar, hablar al respecto, pero no venga a decir usted que nos pongamos los pantalones, porque aquí usted sabe mejor que todos ellos que están escuchando y no hable para la galería, que nosotros no tenemos la atribución para poder tomar esa decisión. Nosotros tenemos la mejor disposición para escucharlo, pero no tenemos la atribución para aquello. Por eso necesito que esta comisión... Tiene que ver bien lo que va a decir. Por eso necesito que esta comisión, los oficios que enviamos, sean oficios que se respondan, que lleguen, para que no tengamos ningún inconveniente. Y lo único que piden ellos es que el mérito que tienen para tener la asignación de zona extrema se tome parcialmente. Ellos tienen claro que el tema no van a tener todos los recursos en el gobierno para pagar lo que está en el presupuesto, pero sí que tengan la prioridad de que sea parcial. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Borges. Tiene la palabra el Diputado González. Gracias, Presidenta. Mire, voy a ser bien claro en la petición. Presidenta, mire, la verdad es que yo no sé si es conveniente de verdad que los asistentes vengan nuevamente acá a esta comisión. Han estado en esta comisión de zona extrema, han estado en trabajo, han estado en educación, han estado con el ministro Cataldo, han estado en la DIPRES. ¿Y sabe usted quién es el que no los recibe? El ministro de Hacienda. Y lo que yo le quiero pedir, Presidenta, es que hagamos una gestión. Porque efectivamente esta comisión no resuelve este problema. Y todos los que estamos acá tenemos la plena disposición que esto pueda avanzar, de todos los sectores políticos. Pero esto es un tema de presupuesto, de dinero, y en ese contexto, Presidenta, yo le quiero pedir a usted, como comisión, que podamos gestionarle una reunión a los asistentes de la educación con el Ministerio de Hacienda. Porque él es el que tiene que, de alguna manera, darle una respuesta. Porque no han podido reunirse con él. Ha sido imposible. Entonces, esa es la petición que yo le quiero hacer, Presidenta, de buenos oficios. Yo sé que se va a despachar otro oficio de acá, pero ¿cuántos oficios ya hemos despachado? Todos estos. Entonces, jugar con las expectativas de las personas, los funcionarios, de verdad, no me parece justo. Vamos a un hecho concreto que el Ministro de Hacienda lo pueda recibir y podamos hacer esa gestión entre todos los que podamos estar acá. Eso es la petición, Presidenta. Me parece muy bien, Diputado. Tiene la palabra el Diputado Milosevic. Cinco segundos, Presidenta. Apoyar la solicitud. Se nos interpeló a los diputados oficialistas. Yo, por lo menos, creo que hay que apoyarla. Creo que lo justo es justo. Y, sin embargo, hoy, lamentablemente, estamos citados para otro propósito y, por lo tanto, bueno, cuenten de todas maneras los dirigentes con nuestra disposición de colaborar en lo que podamos. Eso no más, Presidenta. Gracias, Diputado. Ahí tienen la muestra de que esta comisión, por supuesto, que está apoyándolo, entendemos perfectamente cuál es la historia de ustedes que siempre se sienten en el patio trasero de toda la educación. Sabemos lo importante que son para la educación de nuestros niños y, por supuesto, que este es un derecho adquirido que ustedes tienen y que no podemos permitir que efectivamente no se les entregue. Si bien es cierto, son muchos recursos, pero también hay acuerdos en que se pueden conversar, llegar a acuerdos a través de un diálogo en donde se les puede hacer una entrega paulatina en forma pausa gradual de aquellos, y especialmente aquellos que hoy día están en el SLEP y otros que no están todavía y que podrían esperar. Entonces, vamos a hacer las gestiones para que el Ministro Marcel efectivamente los reciba. Diputado Linco, tiene la palabra. Yo no estoy nada de acuerdo con lo que plantea el diputado gobernista. O sea, es cierto, estamos citados para una situación diferente que también tiene que ver con los trabajadores, que es el precio de la energía eléctrica que se paga en Chile. Es importante, pero esta situación requiere una preocupación urgente. Urgente. Siempre los problemas de los trabajadores, y no estoy hablando para la galería, siempre los problemas de los trabajadores y trabajadoras se dejan para después. Por razones de Estado, nos faltan las razones. Entonces, yo creo que aquí, comparto la opinión de establecer vínculos con el gobierno, hablar con quien corresponda. Yo les digo, no sé, habría que hablar con la Ministra del Interior. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente cómo es este Ministro de Hacienda y todos los Ministros de Hacienda que yo he conocido es como Rajuñar Umbir. Aquí lo que falta es la decisión política del gobierno y decirle, compañero, estos trabajadores y trabajadoras de la educación tienen los mismos derechos, lo que plantea Miguel Ángel, los mismos derechos que todos los funcionarios públicos. Se aplica. De una vez por todas. Es cierto, el Ministro de Hacienda maneja la caja, pero quien manda es el poder político y el poder político lo tiene el Presidente. En este caso, a través de la Ministra del Interior. Pongámonos las pilas en forma definitiva y si no, la cosa es clara, no tenemos el resorte para definir, pero sí tenemos el resorte para negociar y exigirle con nuestro voto la aprobación o no aprobación del presupuesto. Y ahí podemos negociar. Eso, Presidenta. Tiene la palabra el Diputado Milosevich. No, Presidenta, mi intérprete me malinterpretó esta vez. Yo no estaba diciendo eso. No, lo que estaba diciendo es otra cosa. Me parece, para ser claro con los dirigentes, cuentan con el apoyo de la comisión, pero más práctico es nuestra ayuda si es que conseguimos una conversación con Hacienda que si lo escuchamos acá o no. Absolutamente. ¿Qué es más práctico para los dirigentes que vienen de todo Chile? ¿Que los ayudemos con Hacienda o que los recibamos acá? Si nosotros ya lo hemos recibido 18 veces. Nosotros lo hemos apoyado toda la vida. Así es. ¿Han pasado cuántos gobiernos y los seguimos apoyando? Si ese no es el punto. Entonces, yo creo que tenemos que ser prácticos en esta, Presidenta. Gracias. Para no jugar con expectativas de nadie. Sí. Tiene la palabra el Diputado Lee y posteriormente, para finalizar el tema, la Diputada Nollar. Presidenta, primero que todo, agradecer a la comisión que haya accedido a este oficio. También comparto que se dirija a Diprés. Pero ¿sabe qué, Presidenta? Aquí no nos podemos estar sacando el pillo, como dicen algunos, y dejarle todo en manos de Diprés. Porque acá también hay una responsabilidad política. Acá finalmente lo que está en juego es la educación. Y por otro lado, a mí no me parece que se postergue esta discusión, que no sea más allá la discusión de presupuesto, para que después tengamos un Ministerio de Hacienda que esté jugando al chantaje y que les diga a los asistentes de la educación que no les puede cumplir sus compromisos porque no le aprobamos una reforma tributaria, o etcétera, etcétera. Y eso es muy importante, Presidenta, porque cuando un gobierno asuma un compromiso, tiene que cumplirlo. Es parte de un acto de gobierno. Y finalmente, si hay que pagar algo, la mejor forma, la forma más sana de pagarlo es con el aumento de la economía, con el aumento de la productividad. Justamente lo que tenemos que tener hoy día es conectividad, una región entera, desconectada del resto del país, y vamos a ver cómo nuestros agricultores, diputados, miros, se han sufrido estos dos o tres días de no tener conectividad con el resto del país. Y también el segundo punto para hacer crecer la economía es con la energía, energía y conectividad. Así que es la economía y ahí tenemos la plata para poder cumplir los compromisos que este gobierno nos está cumpliendo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Anullado. Gracias, Presidenta. Orden. Valoro primero la forma como usted conduce y también el otorgarle la palabra a cada uno de los que la solicitamos, porque cada uno también tiene derecho a opinar respecto a un tema tan sentido como es el caso de los asistentes de la educación, que ya llevan casi tres años trabajando, están en una mesa que parecía bastante seria de coordinación, donde está la DIPRE y está el Ministerio. Mi experiencia en la cual puedo aportar es lo siguiente con respecto a la discusión de presupuesto. Lamentablemente, las prioridades lo otorga el Ministerio, no el Ministerio de Hacienda, el Ministerio que le corresponde y la prioridad que debió haber considerado es el Ministerio de Educación y por lo tanto el Ministerio de Educación sugiere cuáles son sus prioridades y los recursos en los cuales se va a enfocar, porque la dirección de presupuesto le pregunta al propio Ministerio cuáles son aquellas prioridades y la dirección de presupuesto posteriormente dice cuáles son. Nos pasó a nosotros con las becas indígenas, donde se redujeron en el año 2024, 23 al 24, 1.400 millones, sin siquiera haberlo propuesto el Ministerio de Educación a través de la CUNAEB, no lo solicitaron. ¿Qué me comenta y me dice la directora? Cada ministerio aquí tiene su prioridad y cada servicio también. Y yo le dije que era importante reponerla en ese diálogo con ella y con el Ministro de Hacienda. Posteriormente, ellos me recomendaron que debiéramos establecerlo en una glosa y esa glosa presupuestaria debe señalar que estos recursos estarán disponibles en el primer semestre o en el segundo semestre. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que estaba para el segundo semestre y en los cuales se le hizo el seguimiento durante este año y esos recursos estaban disponibles. Por lo tanto, nosotros que nos toca permanentemente hacer sugerencias, creo que es importante que todos los parlamentarios que estamos acá tenemos la disposición y pedirle a la directora el presupuesto porque también era parte de esta mesa. Entonces, no era alguien que desconociera lo que habían acordado, pero tiene que ver con la prioridad que lo establece el ministerio y por lo tanto, la conversación que se dio hoy día con los asistentes de la educación con el ministro también obedece que hay que revisarlo y hay que revisarlo con él, pero también sugiriéndole que es el momento en la discusión de incorporar esta grosa que nos permita disponer de los recursos de manera gradual como ellos los han planteado en la propuesta. Así que yo les sugiero también aparte de hacer todas estas conversaciones tenemos que tener esa capacidad. Gracias, diputada. Solamente para señalarle igual aquí yo veo las buenas intenciones de todos, incluida yo también, por lo tanto, yo también lo que propongo, aquí estamos absolutamente diputados que representan todas las bancadas y una vez que viene la discusión del presupuesto 1025 que seamos capaces en forma unida también de negociar este tema frente a otros requerimientos que tiene el gobierno. Así que podemos nosotros mismos poder negociar, podemos llegar a acuerdos, podemos conversarnos nosotros mismos acá y poder ser capaces de negociar este tema para que lo ingresen aunque sea con una mínima proporción de la deuda total. ¿Me parece? Ok. Gradual, exacto. Bien. Por estar acá, disculpen que fue tan improvisado pero la verdad es que no los teníamos considerados en la comisión así que vamos vamos a comenzar la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar la votación en particular el proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia al presidente de la república que perfecciona los sistemas medianos en la ley general de servicio eléctrico correspondiente al boletín 16.627 guión 08 con urgencia suma. Le damos la bienvenida a nuestros invitados al señor Diego Pardo Lorenzo ministro de energía muy buenas tardes y señor Luis Felipe Ramos subsecretario de energía muy buenas tardes. Vamos entonces a comenzar la discusión que tenemos pendiente de las indicaciones nos llegó otra indicación ¿no es cierto? Vamos a estábamos en el en la segunda indicación ¿sí? Solo para aclarar porque creo que hay un poco de confusión de cómo vamos a votar ¿sólo vamos a votar las indicaciones? Vamos a votar las indicaciones y como aprobamos el proyecto en general luego vamos a votar el proyecto el resto en una sola votación perfecto ¿les parece? ya sí, acordado gracias esta es la otra indicación ok entonces como indicación tenemos en la página 67 del proyecto en la página 67 del proyecto en el inciso primero en la frase dos procesos tarifarios siguientes reemplazar reemplazar la palabra dos por cinco ¿usted lo lee? yo me adelanté no se preocupe en la página 67 secretario tiene la palabra efectivamente presidenta para continuar con la votación en particular del proyecto corresponde pronunciarse sobre la indicación al artículo 179 en que en su inciso primero segundo era segundo segundo perdón segundo sí está se reemplaza la frase dos procesos tarifarios por dos por cinco por cinco la palabra le damos la palabra son tres la primera se declaró inadmisible diputado la primera indicación se declaró inadmisible estamos en la segunda y quedo pendiente de la sesión anterior diputado calisto su indicación en la 67 en la 67 en el segundo párrafo sí presidenta mire en primer lugar quiero referirme a la primera indicación si me lo permite que fue declarada inadmisible el artículo 84 bis ya cerramos ese debate sí pero solamente quiero mencionarlo quiero mencionarlo sí porque yo hablé con el ejecutivo con el señor ministro aquí presente y ha manifestado el ejecutivo y el señor el señor ministro el señor secretario de poder incorporar este tema que es más bien un elemento de informativo para que cada gobierno regional entregue información anualmente al ministerio de energía respecto de la propuesta de estrategia regional de desarrollo para que quede incorporada entonces el señor ministro si usted le ofrece la palabra a lo mejor pueden ellos como ejecutivo poder acoger esta idea y presentarlo al propio ejecutivo incorporarlo dentro de esta ley para eso tenemos que pedir la unanimidad de la comisión si están de acuerdo estamos de acuerdo no para que el ministro tome la palabra y si es necesario poder si es que así lo señala de acuerdo a lo que argumenta poder votarlo de nuevo no si no hay que votarlo lo que lo explico de nuevo presidenta lo que pasa es que si me permite el artículo 84 bis fue la primera indicación que yo presenté que fue declarada inadmisible así es yo no voy a reclamar la admisibilidad porque ya fue discutida pero el ejecutivo a través del señor ministro y su señor secretario manifiestan la disposición de poder incorporar este elemento porque es meramente informativo por lo tanto para que esté en sintonía con la estrategia regional de desarrollo en materia energética necesitamos la unanimidad para poder escuchar al señor ministro no la necesitamos no ok entonces ministro tiene la palabra si señora presidenta por su intermedio muchas gracias efectivamente nosotros conversamos con el diputado Calisto el espíritu de esta indicación esencialmente nosotros como ministerio lideramos un proceso que se llama planes estratégicos de energía en regiones ese digamos ese proceso sin perjuicio de que se trata de llevar de manera coordinada con las respectivas regiones es llevado a nivel central y la digamos indicación del diputado Calisto es tratar de agregar un proceso donde esta coordinación a nivel regional se materialice de una manera concreta con una evaluación anual por parte de los gobiernos regionales que insume el proceso de revisión de estos planes estratégicos de energía en regiones y por cierto toda la disposición del ejecutivo de avanzar en digamos en procesos menos centralistas y más representativos de los intereses regionales y para eso vamos a trabajar en una indicación que presentaremos en la digamos más adelante en la tramitación correspondiente gracias ministro bien volvemos entonces a la segunda indicación diputado sí perdón ministro sobre la segunda sobre la segunda indicación vamos a escuchar al ministro a ver parte del diagnóstico que existe respecto de este proyecto de ley es que en los sistemas medianos existe una deficiencia en el volumen de inversión y eso ocurre porque la cantidad de habitantes o la cantidad de actividad económica en los sistemas medianos tiende a ser más pequeña por lo tanto inversiones que tienen un costo unido relativamente alto hay que dividirlo en una cantidad relativamente pequeña de hogares o industrias una manera de hacerse cargo de esa realidad es permitiendo que estas inversiones se dividan no en uno sino en más de un periodo tarifario a diferencia de lo que ocurre en los que están dentro del sistema interconectado central donde el valor de la inversión se tiene que pagar o amortizar en un solo periodo tarifario pero en esos casos estamos hablando de un mayor número de hogares y un mayor número de industrias entonces esto lo que busca es de alguna manera compensar el tamaño relativamente más pequeño de los sistemas medianos permitiendo su aportización su digamos pago respecto a estas inversiones en más de un periodo tarifario y por eso el proyecto del ejecutivo hablaba de dos la indicación del diputado Calixto habla de cinco nosotros entendemos la preocupación o sea cuantos más periodos uno agregue efectivamente la posibilidad de aumentar el digamos el 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 número de hogares donde en definitiva o en el tiempo digamos en que se va a dividir esta inversión aumenta pero eso tiene también un un argumento contrario ¿sí? que es que también hace más rígido el sistema para incorporar futuros cambios tecnológicos cinco procesos tarifarios estamos hablando de 20 años ¿sí? o sea eso significa que digamos una inversión podría amortizarse por 20 años y en 20 años la tecnología cambia mucho en el mundo de la energía nosotros como ejecutivo no hemos tenido la oportunidad de evaluar las consecuencias de un guarismo cínico nosotros lo que hicimos fue balancear las finalidades estas dos finalidades mantener abierta la posibilidad de un cambio tecnológico y también facilitar las inversiones con dos años obviamente en estos momentos no tenemos cómo pronunciarlo respecto del guarismo cinco nosotros quisiéramos entendiendo de nuevo la finalidad de lo que aquí se expresa digamos ojalá comprometernos a revisar ese guarismo adelante en la tramitación legislativa entendiendo cuál es su finalidad pero obviamente nosotros estamos razonablemente seguros cuáles son las consecuencias del guarismo dos es difícil saber el guarismo cinco pero sin perjuicio de ello obviamente tiene el problema de que eventualmente puede significar un cerrojo frente a potenciales cambios tecnológicos y perjuicios que de nuevo entendemos digamos la finalidad y quizás más adelante en la tramitación legislativa podamos proponer digamos los efectos con tres cuatro cinco y sobre la base de eso quizás los señores diputados y señores diputadas podrán tomar una decisión acorde el diputado Melosí tiene la palabra sí presidenta muy breve preguntarle al autor de la indicación respecto si tiene algún estudio de qué impacto podría tener esto porque qué pasa con las energías renovables por ejemplo en concreto gracias presidenta tiene la palabra presidenta sí muchas gracias agradezco la palabra al diputado Mirosevic la pregunta y a propósito de lo que decía el ministro yo lo entiendo y la verdad es que ese ha sido el gran reclamo que hemos hecho a propósito del sistema del conectado central ya de amarrarnos a tantos años el tema es que también tenemos otro problema por ejemplo en los sistemas medianos que son los nuestros los de la zona extrema el problema es que nadie invierte en proyectos de energías renovables no convencionales si no le damos la posibilidad de que esa inversión se sostenga en el tiempo es decir cómo nosotros garantizamos que un proyecto de energías renovables no convencionales inviertan a Isen por ejemplo para reemplazar y esto es bueno que me escuche el diputado Alinco por su intermedio Presidenta que para reemplazar y para que para que inversiones de energía renovable no convencional no la actual no la de la Isen sino que otras empresas de energías renovables no convencionales inviertan en zonas extremas no van a invertir con contrato a 8 años no van a invertir con contrato a 8 años y lo sabemos aquí quienes estamos acá no van a invertir van a invertir si tienen alguna garantía de que este contrato le va a durar al menos 20 años entonces claro con el argumento que me dice el señor ministro yo lo entiendo pero me genera esta contradicción que finalmente la idea es no amarrarnos a contratos a tanto tiempo para poder no quedar tan amarrados a los precios también es lo que entiendo para traducir súper en simple pero por otro lado cómo generamos e incentivamos de que las empresas alternativas a los sistemas que hoy día tenemos también tengan estabilidad para poder invertir o sea un proyecto de esta energía regional convencional no es un proyecto menor entonces usted le dice como Estado usted tiene 8 años esta es la garantía que le damos nosotros nos van a invertir porque no es rentable entonces vamos a seguir con los sistemas tradicionales que tenemos quemando petróleo como hoy día existe que entiendo es lo que les gusta a algunos parlamentarios no no eso no es una broma como el diputado como dijo pero yo entiendo lo que dice el señor ministro presidente entonces para buscar un ajuste al tema diputado Alinco tiene la palabra sí la verdad es que a mí no me gusta el petróleo al contrario a algunos les gusta tal vez que paguemos precios usureros y presentamos indicaciones que no favorecen a la gente mi pregunta para el diputado Calixto por su intermedio presidenta ya que él es el autor de este proyecto de estas indicaciones en qué favorecería sin que se transforme en un interrelatorio de propósito intermedio en qué saldrían favorecidos con este con esta segunda indicación los usuarios los que votan por usted la gente nuestra en qué se favorece con esta indicación porque lo que yo entiendo esta indicación favorece simplemente a la empresa privada y la esencia de este proyecto no sé el caballero me me confunde claro entonces lo que lo que yo quiero decir en qué nos favorece porque la esencia de este proyecto cierto de de sistemas medianos es justamente ver cómo nosotros legislamos acá para que baje la energía eléctrica para que le salga más barato a nuestros compañeros a nuestra gente a la gente pobre a la gente trabajadora la que el diputado Calixto por ciento en medio por ciento representa o dice representar eso es lo que yo quisiera a donde dice y los trabajadores de Aysén van a salir beneficiados con este con esta segunda indicación eso es lo que yo quiero decir es simple como habla la palabra el diputado Li presidenta mire escuchando los argumentos tanto del ejecutivo como del diputado que realiza la indicación le consulto a través suyo al ejecutivo si por qué ellos tienen entonces la previsión del guarismo dos que entiendo que son dos ocho años más la fracción más la fracción del que queda podría ser hasta un poco menos de dos si hicieron algún estudio en base a lo que ustedes mismos han señalado darle seguridad a la inversión tener más inversionistas con un guarismo distinto a lo mejor no el cinco pero por ejemplo el siguiente el guarismo tres si existen ese estudio gracias presidente calisto y ahí vamos a escuchar al ministro presidenta el diputado Alinco por su intermedio ha hecho una consulta que es importante que efectivamente como nosotros bajamos la tarifa eléctrica la manera en como nosotros rebajamos la tarifa eléctrica es que entre nuevos actores del sistema y que el sistema más que generar con el diésel que es por ejemplo en el caso de Aysén que es el sistema que nosotros representamos y que hoy día pagamos el 52% más del alza de la tarifa hoy día que nos está golpeando fuertemente es porque dependemos de un solo monopolio y justamente para que lo entienda bien el diputado nuestro colega diputado Alinco que entiendo que en el fondo tiene el mismo objetivo de todos nosotros es bajar la tarifa eléctrica es que si nosotros incorporamos nuevos actores al sistema y dejamos de depender solamente de la generación de diésel por parte de Dela y Sen en este caso vamos a poder rebajar la tarifa porque la generación va a ser más barata es decir hoy día el 70% del valor de la boleta que recibe cualquier persona en su casa el 70% del costo es generación y si usted genera con diésel evidentemente la tarifa va a ser cara por más subsidio que le aplique la tarifa va a ser cara entonces ¿qué significa esto Presidenta? es darle garantía a aquellas empresas que aportan al sistema con energías renovables no convencionales que aporten con sistema de energía hidroeléctrica solar en fin en el norte u otro tipo de energía hidrógeno verde no sé pero otro tipo de aporte energético no sé si el hidrógeno verde pero hidroeléctrica solar aportan y la generación eólica y Presidenta esa generación es más barata entonces cuando vayan a medir la generación en la boleta va a ser más barata porque y no va a ser diésel que es lo que hoy día tenemos si no damos garantía a la inversión privada porque es inversión privada efectivamente que va a invertir en energías renovables no convencionales que aporte distinta generación nunca vamos a bajar la tarifa eléctrica a menos que sea un subsidio que hasta el minuto yo no conocí un gobierno que aplique un subsidio de verdad para la zona extrema en esta materia entonces ¿qué es lo que planteo yo Presidenta? que este tipo de garantía que se aplique a la zona extrema ¿por qué? y le aprovecho de preguntar al Ministro que va a hablar después de mi intervención el sistema interconectado central tiene cinco periodos hoy día las empresas que aportan energías renovables no convencionales al sistema interconectado central tienen proyección a 20 años por lo tanto pueden invertir con seguridad porque tienen tiempo para poder meter las lucas ganarlas generarlas y aportar al sistema en la zona extrema lo estamos haciendo ¿cuántos años? a 8 2 periodos 8 más 4 12 12 por lo tanto debiera ser diametralmente opuesto al revés es decir en la zona extrema deberían tener mayores incentivos que el sistema interconectado central pero bueno yo no entiendo la lógica presidenta de mi colega Alinco a quien le tengo un gran cariño él lo sabe no entiendo la lógica de querer perpetuar el diésel ¿quiere hablar el diputado Alinco y después el diputado Matos? yo quisiera entender la teoría de acá del diputado Calito pero creo por su sistema de presidente que está profundamente equivocado las empresas monopólicas o duopólicas no no generan digamos o no abaratan los costos y le voy a dar un ejemplo práctico en la región de Aysén tenemos dos líneas aéreas la TAM y la otra empresa Sky dos históricamente ¿ha bajado la tarifa de los pasajes aéreos? perdón estamos en ahora no podemos continuar que tenemos que pedir solicitud de poder aplazar media hora más ¿acordado? tenemos media hora más entonces ¿qué es lo que pasa? bien repito las tarifas no han bajado es más ahora como dice el diputado Buntarena hay otra empresa más hay tres líneas aéreas Aysén ¿ha bajado el precio? no porque las empresas privadas la esencia es lucrar aquí la solución es la participación del Estado no del gobierno de turno sino del Estado en el proceso de generación traslado etcétera de la energía eléctrica además hoy día imposible que bajen las tarifas eléctricas con dos o tres o cuatro empresas eléctricas ¿por qué? porque son ellos las empresas eléctricas las que participan y ponen el precio y el valor que se le va a cobrar a la gente por lo tanto esto que plantea el diputado Calicto para una novela de ciencia ficción está bueno pero para la vida real no va a dar resultado si vamos a tener que levantar la sesión entonces solo quiero señalar que una inversión diputado una inversión dividida en 20 años da un precio menor que una inversión dividida en 8 o sea en matemáticas simple inversión dividida en 20 es menor que inversión dividida en 8 Presidenta cinco segundos yo voy a pedir Presidenta porque si no estas discusiones van a ser eternas que apliquemos el reglamento respecto de que después de haber hecho uso de la palabra un número pequeño de diputados entiendo que son tres me puede la Secretaría confirmar se vote que son dos